¿Qué está pasando con los niños hoy en día y el tema de la obesidad? Bueno, es un problema muy importante. Desde el año 2011 hemos encontrado que aproximadamente el 40% de niños están con más sobrepeso que antes. Es un tema muy importante de salud pública que pone en peligro la vida de los niños en el futuro. ¿Los niños con sobrepeso, a partir de qué peso estamos hablando que se le considera como tal sobrepeso? Bueno, el índice de masa corporal es como, de alguna manera definimos el sobrepeso. Es una relación entre cuánto pesa un niño y la altura que tiene. Un índice de masa corporal de una persona que se ve bien, de un niño que se ve bien, es aproximadamente entre 20 y 25. Por arriba de un índice de masa corporal de 25 le llamamos sobrepeso. Por arriba de 30, obesidad de tipo 1. Por arriba de 35, obesidad de tipo 2 o obesidad severa. Entonces, el problema es que tenemos un 46% de los niños latinos que viven en Estados Unidos, que son millones de niños, con sobrepeso, con un índice de masa corporal por arriba del 25. ¿Por qué es esto, doctor, en los últimos años que se está generando el sobrepeso en los menores? Bueno, es un tema que ocurre por varias causas. En suma, es un tema de disponibilidad de malos alimentos, de vidas azucaradas que son muy económicas y están a la disposición de cualquier niño. Hábitos sedentarios, mucha televisión. Mientras más televisión de un niño, su índice corporal es más alto. Es incremento de videojuegos. Y en menor cantidad hay ciertos niños que tienen problemas de salud y eso puede conllevar a eso, pero es la minoría. Los niños que tienen sobrepeso, ¿los padres también lo padecen o cuál es la relación ahí? Es un gran punto. Si uno nace en una casa en donde un padre es obeso, el riesgo de ser obeso uno mismo es cuatro veces más que el normal. Si los dos padres tienen obesidad, llega hasta un quince a multiplicarse por quince veces. El riesgo de padecer obesidad a lo largo de la vida.